Porque la Palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe Estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, Sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado Sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica, Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, queridos hermanos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe en el día de hoy. Y como siempre nos estamos preparando para nuestra gran fiesta también de la Virgen de la Asunción. El Señor que llega a nuestro corazón siempre por intercesión de su gran misericordia, su gran amor. Esta imagen tan buena, tan importante, la simbología que significa y que representa una mamá. La ternura, el amor, la misericordia, la compasión. Y todo esto entonces, esta imagen de ternura, es la imagen de la ternura, de la clemencia, del amor de Dios Padre para con nosotros. Y por eso, hay incluso algunas obras muy interesantes de reflexión, por ejemplo de Leonardo Boff también, que nos habla de estas características de Dios, que es madre. Dios, incluso la palabra misericordia se dice rajamín, rajamín. Ya hebreo ve la misericordia. Amba dice la rajamín hebreo ve y dice el útero materno, el útero materno. Es decir que hay muchas imágenes femeninas y sobre todo esta imagen de misericordia, de ternura, de amor. Por algo Dios es creador y sabe verdaderamente cómo manifestar su amor, su ternura. En este caso, a través de nosotros que nos estamos preparando para la gran celebración de nuestra madre, que después es también la primera como nosotros que es llevada al cielo. Es decir, la primera resucitada entre los hombres que somos nosotros de nuestra misma condición. Es decir, al mirar la Asunción de María, nosotros estamos mirando también nuestro futuro. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Mooto para la Yahuatañaína lleva a Mooto la Yahuataína y justamente a esa resurrección. Porque la Asunción de María nos hace recordar a nosotros hacia dónde caminamos, para qué estamos en este mundo, por qué pasamos durante todo este tiempo, días contados, limitados, en el cual tenemos que hacer todo un camino. Camino hacia Dios, es decir, camino de una Asunción, para ser llevados por Dios, a nuestra vida y a nuestra respuesta, así como Dios se nos presenta en su ternura y su amor. Y bueno, vamos a seguir nosotros, como siempre, en nuestro curso bíblico. Estamos en el capítulo 34 del libro del ESO. Hemos reflexionado bastante y hemos dicho que aquí se nos presentaba del capítulo 34, del 6 al 9, la figura de Dios, es decir, las características de Dios en que Él volvía a fortalecer y a decir, ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Yo soy un Dios misericordioso, pero una segunda parte, el adversativo que nos decía, pero, sin embargo, entonces también soy exigente. Es decir, un papá que acompaña al hijo, un papá que está a nuestro lado, pero que también sabe ponernos los límites. No es un flojón, un flojo cualquiera, un permisivo. Eso no es bondad, eso no es misericordia, al contrario. Entonces, cuando nosotros nos volvemos permisivos, cuando nosotros decimos, bueno, bellapola, bellaposea, bellaposea, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y estamos metiendo el caos. Sinceramente estamos volviendo entonces a Génesis 1.2, cuando dice que todo era el caos. Sin embargo, el Dios que ordena, el Dios creador que va ordenando que haya luz, que haya tierra, que haya vegetales, que haya animales, creemos al hombre, a nuestra imagen y semejanza. Se dan cuenta, entonces, es el orden. Pero entonces hay todo un proceso, queridos hermanos. Y eso es lo que Dios también nos está ofreciendo a nosotros y que tenemos que entender. Pero somos nosotros que tenemos que asumir después, ¿verdad? Y somos nosotros que tenemos que hacer ese camino. Y bueno, y por eso dice, yo soy un Dios misericordioso, bondadoso, clemente, pero por otra parte soy también un Dios justo. De ahí viene la justicia, ¿verdad? Que te exige que, por favor, si vos vivís esa bondad de Dios, esa misericordia de Dios y clemencia de Dios, tenés que responder también con tus actos, con tu forma de ser. Desde el versículo 10 hasta el versículo 13 vamos a ver un poco sobre esta renovación de la alianza. Porque si ahora ya entramos de nuevo en contacto, cuando Moisés terminaba y decía, es verdad que este es un pueblo obstinado, Señor, pero perdona nuestra culpa y nuestro pecado y conviértenos en tu heredad. Entonces aquí hay una respuesta del Señor. El Señor le respondió, yo voy a establecer una alianza. A la vista de todo el pueblo realizaré maravillas como nunca se han hecho en ningún país ni en ninguna nación. El pueblo que está conmigo verá la obra del Señor, porque yo haré cosas tremendas, pero por medio de ti. Observa bien lo que te mando. Yo expulsaré de tu presencia los amorreos, los cananeos, los hititas, los pericitas, los jibitas, los jebuceos. No hagas ningún pacto con los habitantes del país donde vas a entrar, porque ellos serían una trampa para ti. Antes bien, derriben sus altares, destruyan sus piedras conmemorativas y talen sus postes sagrados. Bueno, aquí entonces nos cambia totalmente de nuevo, como ya sabemos, son pericopas de tradiciones diversas, pero por algo el autor sagrado los puso aquí. No pensemos que ahora nosotros no sabemos más qué hacer y es un chamburreado que ya no entendemos más lo que pasa. No, este de nuevo tiene un hilo conductor. Vamos a ver si es una renovación de la alianza, qué es lo que verdaderamente el Señor nos está queriendo decir. Es decir, a través del autor sagrado, qué es lo que verdaderamente Dios nos va a ofrecer aquí y cómo nosotros tenemos que entendernos, porque eso es lo más importante. Esta es la palabrita, ¿cómo se dice? Parolina, al orequio, como decía antes San Juan Bosco, a sus chicos, Parolina al orequio quería decir algunas cositas importantes que yo te voy a decir y que vos no tenés que olvidarte, mi hijo. Te voy a decir palabritas que te digo, consejos que te digo al oído y exclusivamente para vos. Y es más o menos así, y se va a referir principalmente sobre la cuestión de la idolatría. Ella va a añadir entonces ñañangarecón, porque ¿cuál fue tu pecado? Y tu pecado fue que vos me abandonaste, mi hijo, me cambiaste, se cambiá, trajiste aquí el oro, trajiste aquí la plata, trajiste aquí el poder, trajiste aquí la lujuria, trajiste aquí todo lo que a vos te interesa y todo lo que a vos te gusta y me dejaste a mí de lado. Bueno, seguiremos reflexionando sobre esto en más, ñan de llárañe. ñaña de llárañe. ñaña de llárañe. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Panificados, frutas y verduras, ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo Sábado 17 de Agosto, desde las 16 horas Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo Lanzaremos el nuevo programa de televisión Ñandiyarañee, curso bíblico del Nuevo Testamento Además, festejaremos el cumpleaños del Padre Víctor Luis Cabañas No faltes, sábado 17 de Agosto, 16 horas Comuníquese al 0981-5050-36 Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Inmaculado Corazón de María Es una invitación de la Fundación Ñandiyarañee Fundación Ñandiyarañee presenta el Estudio Bíblico Modular Todos los lunes Estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas Sábados Estudio de capítulos bíblicos de 8.30 a 9.30 horas Animador Padre Víctor Luis Cabañas Doctor en Biblia Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas Jejui 10 59 Casi Colón Para más información, comunicarse al 0981-5050-36 Estudio Bíblico Modular Ñandiyarañee Conferencia Jesús y la Comunicación Moderna A cargo del Padre Luis Azano Hablará acerca de cómo el Señor se comunica con nosotros en la actualidad Día miércoles 21 de Agosto 19 horas Colegio Inmaculado Corazón de María Conferencia Jesús y la Comunicación Moderna Padre Luis Azano Es una invitación de la Fundación Ñandiyarañe Seguimos con Ñandiyarañe Y estamos reflexionando este capítulo 34 principalmente Del 10 hasta el 13 por ahora Y después seguiremos porque esto sobre la idolatría continúa, ¿verdad? Hasta el versículo 17 en realidad, ¿verdad? Cuando dice, no te postrarás delante de ningún otro Dios Porque el nombre del Señor es celoso Él es un Dios celoso No hagas ningún pacto con los habitantes de aquel país No sea que cuando ellos se prostituyan con sus dioses Y les ofrezcan sacrificios Te inviten también a ti Y tengas que comer las víctimas sacrificadas Tampoco tomes a sus hijas como esposas de tus hijos Porque cuando ellas se prostituyan con sus dioses Harán que también ellos se prostituyan No te fabricarás dioses de metal fundido Y así sigue, ¿verdad? Entonces, y va, y va, y va, y va Esto sobre la parolina al orequio decíamos nosotros La palabrita, porque es central Esto es lo que yo ahora te voy a pedir Vos, Moisés, me dijiste aquí En verdad, este es un pueblo obstinado Muy bien, perdónale, Señor Su culpa, o nuestra, nuestra culpa Porque él también se incluía Y conviértenos en tu heredad Y ahora entonces el Señor como que está arrepentido ¿Verdad? El Señor dice Bueno, más que arrepentido es un Dios, ¿verdad? Que se siente dolido por lo que ha pasado Pero dentro de su misericordia y su clemencia Y bueno, es un pueblo obstinado Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que ayudarle Vamos a tener que volver Entonces, y en un momento Hay también una frase muy interesante Por aquí dice, por amor a Moisés ¿Verdad? A Abraham también, ¿verdad? Por amor, ¿viste? Por amor a ellos Es que yo entonces vuelvo A recuperar a este pueblo Porque yo le había prometido a ellos Y ustedes pues son como pueblos Son hijos de ellos En sí, ¿verdad? De los patriarcas que fueron caminando Ahora de este Moisés Que no hay ninguno que ha nacido Ni que nacerá, dice Semejante a Moisés ¿Quién sigue este tipo de? Súper, 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 ¿verdad? Ante Dios Imagínense, no hay ninguno Así como Moisés Mi hijo A quien yo realmente lo amo Y lo aprecio Entonces Por amor a vos, amigo Entonces voy a asumir otra vez Como heredar a este pueblo Entonces, miren un poco Se discute en el estudio de la Biblia Si se trata de un nuevo pacto O de una ratificación, ¿verdad? Del pacto que ya se había hecho anteriormente ¿Verdad? Porque varias veces Ya ratificada Ya llega el año de pacto Ya siempre hay entonces Como que hay una rectificación También por otra parte Porque siempre estamos pecando Pero hay una línea de altibajos La novedad ¿Cuál sería aquí la novedad En esta renovación? Que este pacto está fundado En la voluntad de Dios De perdonar a un pueblo pecador y rebelde Entonces, ahí está lo que une A lo que nosotros estábamos reflexionando Porque Él es un Dios misericordioso Nos puso el pero Y nos dijo, ¿verdad? Sin embargo Yo no es que así nomás Le voy a dejar las cosas, ¿verdad? Necesito que ustedes Que ustedes recapaciten Fíjense que su pecado Es muy Es muy feo Lo que ustedes hicieron Pero Aquí está La voluntad de Dios Peñandillana Entonces Y bueno, ¿qué voy a hacer? Y bueno Por propia voluntad Yo les perdono Yo les perdono a ustedes Ustedes que son un pueblo rebelde Un pueblo pecador Ahora Si bien este dato teológico Es correcto La consistencia del pacto Está construida Sobre toda la narración Desde el tiempo de Egipto Siempre nos hace recordar Para dar también un hilo conductor De que Dios es entonces fiel Ya la dice ahí en la gente Es decir, que no es Dios Un Dios que te está exigiendo cosas Por exigirte nomás Que es un Dios Como hace rato Nosotros también definimos En un momento Parecía un Dios medio Esquizofrénico En algunas características ¿Verdad? O bipolar ¿Verdad? Porque de repente Le amaba Estaba ahí cercano Pero después Se ponía Se arrabiaba Se ponía Negativo de nuevo Y no me voy a ir con ustedes Y vete de aquí Y le expulsa a Moisés Así era ¿Verdad? En el capítulo 34 En el capítulo 33 Etcétera Todo esto ¿Verdad? Era bastante difícil Pero sin embargo Todo este pacto Nos vuelve a recordar Esa narración Desde el tiempo de Egipto En que Dios Ya había hecho Una alianza ¿Verdad? Con su pueblo Y eso le da continuidad También A todo Lo que nosotros Vamos reflexionando En el sentido temático Es decir El amor de Dios La fidelidad de Dios La misericordia de Dios Que yo soy tu Dios Que tú eres mi pueblo De otra manera Sería un pacto Sin contenido Y claro Claro Se movió Veamos Y decimos ¿Verdad? ¿De dónde viene Ese pacto ahora? Así de la nada De repente No Nos hace recordar Y nos dice Bueno Dios Como que vuelve A retomar Algo que ya le había Prometido también A sus padres Pero La repetición No puede ¿Verdad? No se puede justificar Por sí misma Desde el momento En que no se da Dentro de un esquema Donde ésta sea Razonable Y comprensible Como luego Más adelante Nosotros vamos a ver ¿Verdad? En los capítulos 35 y 40 Que ya vamos a llegar Enseguida Ahora Es preciso Considerar Dos niveles De redacción Siendo el primero Un relato Donde el pacto Es primero Y único Primero y único Como un pacto De Dios Con el pueblo Por lo tanto Está desvinculado De toda narración Que nosotros Ya pudimos estar Escuchando Incluso también De los eventos De la idolatría Del Sinaí Es decir Ese es el pacto Famoso Que ya se había Hecho anteriormente No está ya relacionado Directamente Con lo que nosotros Aquí en este momento Sino que es como decir Bueno Hay un pacto anterior Hay algo que nosotros Ya habíamos Dicho Habíamos sellado Habíamos firmado Habíamos pactado Algo antes De lo que nosotros Ahora de nuevo Estamos pactando Aquí en el Sinaí Y cuál es el que le da Entonces Esa validez Y que a tu Hanguensha Entonces Ya rescó La soporte De todo lo que estamos Diciendo Y no decir Que algo Improvisado Y que ahora Nomás Usurge ¿Verdad? Hay algo Que ya nos une Y es ese pacto anterior Con tus padres ¿Verdad? Ahora En un segundo momento Que es ahora Estos eventos Fueron ubicados A continuación De la idolatría Y adquirieron La identidad De ser confirmación De un pacto Que no había llegado A concretarse Entonces Ahora Nosotros estamos viendo Este es un pacto Que al final de cuentas No se concretó ¿Verdad? ¿Por qué? Y porque mirá En qué situación Nos encontramos Quiere decir Que en Dallella Poira Yo tendría que ser El dios de ustedes Y ustedes me cambiaron Directamente Ustedes pusieron Otros ídolos En su vida Ustedes hicieron Un pacto Conmigo Ustedes están bautizados Pero al final Se poden ¿Por qué no? ¿Por qué no? No hay mal La ven de la familia No hay mal La ven de la tienda Y bueno Vamos a seguir reflexionando Un poco más Sobre esto En el día de la tienda Y bueno ¿Por qué no? 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 San Cayetano Comercial Tu lugar de compras En Luque Carnes Panificados Frutas y verduras Ropería Y muchas Pero muchas cosas más Ventas al por mayor y menor Encontranos en Facebook Y dale me gusta Para enterarte De las mejores ofertas San Cayetano Comercial SRL Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los girostigo Recordá Este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte Fundación Te esperamos en la casa de las hermanas vicentinas Jejui 1059 Casi Colón Para más información comunicarse al 0981-505036 Estudio Bíblico Modular Ñandillarañee Conferencia Jesús y la Comunicación Moderna A cargo del Padre Luis Azano Hablará acerca de cómo el Señor se comunica con nosotros en la actualidad Día miércoles 21 de Agosto 19 horas Colegio Inmaculado Corazón de María Conferencia Jesús y la Comunicación Moderna Padre Luis Azano Es una invitación de la Fundación Ñandillarañee Seguimos con Ñandillarañee Y estábamos reflexionando Y estábamos diciendo Que aquí hay como dos momentos Un pacto anterior Y es el pacto que le da el fundamento Y le da la fuerza también De todo lo que Ahora nosotros estamos volviendo A reflexionar Como diciendo Esto no es un pacto Que ahora nomás sale Como una cosa medio hasta superficial ¿Verdad? Y bueno Talla Poma Este pacto No Sino que este pacto Se fundamenta en aquel otro Que ya habíamos hecho Con los padres de ustedes Entonces esto explica Por qué los elementos Que aquí se enumeran Con repetición De los ya presentados En distintos momentos De la historia ¿Verdad? Desde el tiempo de Egipto Entonces El lenguaje de hacer maravillas Es coherente Con toda la historia anterior Es decir Que Dios hace maravillas Pero ¿En qué sentido? El Señor hace maravillas En la medida en que nosotros Vamos cumpliendo ¿Verdad? Ese pacto Pero sobre todo Que se refiere A ese pacto de fidelidad A ese pacto de amor A ese sello Que nosotros habíamos puesto Desde una historia anterior Donde se enunciaba ya Como garantía de eficacia Y de poder Se anunciaba ya ¿Verdad? Entonces esa eficacia Esa presencia Esa clemencia de Dios Esa bondad de parte de Dios Y entonces Todo lo que nosotros Aquí volvemos a repetir Lo que nosotros Estamos volviendo a decir ¿Verdad? En esta renovación De la alianza Por eso es renovación ¿Verdad? Se basa principalmente En lo dicho anteriormente En los pactos anteriores Lo mismo también se puede decir Del anuncio De la expulsión De los habitantes Esto también es interesante Porque Dios vuelve A decir y a recordar Japeacos está a veces más Egui Que va a expulsar Por ejemplo ¿Verdad? A todos los habitantes De Canaán Por ejemplo ¿Verdad? Va a expulsar A todos esos habitantes Vamos a mirar un poco El capítulo Un poquitito más atrás ¿Verdad? Que nos decía El capítulo 3 El capítulo 3 Versículo Por ejemplo El versículo 20 ¿Qué nos dice? El versículo 20 Pero yo Extenderé mi mano Y castigaré a Egipto Con toda clase de prodigios Así él los dejará partir Está hablando ¿Verdad? Del faraón Y haré que este pueblo Se gane el favor De los egipcios De manera que Cuando ustedes salgan No vayan Con las manos vacías Por eso Cada mujer pedirá A su vecina Y a la que se hospeda En su casa Objetos de plata Oro También vestidos Y se los ponga A sus hijos e hijas Así despojarán A los egipcios Entonces aquí ya hay Un primer pacto ¿Verdad? Entonces Y sobre todo También que va a expulsar El hecho de expulsar ¿Cómo nos dice? Dice la siguiente manera Por eso Yo he bajado A librarlo Del poder De los egipcios Y hacerlo subir Desde aquel país A una tierra Fértil y espaciosa A una tierra Que emana leche y miel Al país De los cananeos Los hititas Los amorreos Los pericitas Los jibitas Los jebuceos Entonces Ape Heipeiteye Y le vuelve a repetir ¿Viste? El pacto Que aquí entonces Nosotros estamos Volviendo a hacer Con Dios Esta renovación De la alianza No es entonces Simplemente Una alianza Que se refiere Al ahora Simplemente Se me ocurrió Y ella vota algo No Sino que aquí Hay otra característica De Dios En todo caso Que se está Poniendo al tapete Que es su fidelidad Porque yo He bajado A librarlo Del poder De los egipcios Y hacerlo subir A aquel país Tierra fártil Espaciosa Emanale leche y miel País Y ahí te vuelve a decir Cananeos Hititas Morreos Pericitas Jibitas Jebuceos A nada Dice que nos va a poner Y nos va a llevar Directamente De nuevo A ese mismo lugar Yo expulsaré De tu presencia La de Zarairia Es decir Renueva A pesar de todo esto Los cananeos Los hititas Los pericitas Los jibitas Los jebuceos Incluso Si ustedes recuerdan Cuando Dios mismo Se enoja Con Israel Que pasa ahí En el capítulo 33 Porque él en un momento Me dijo Mose Lento que unimos Y dice Vete de aquí Tú Y el pueblo Que hiciste salir de Egipto Y ahí se vuelve A recordar Se vuelve a recordar Que Bueno Yo no me voy a ir Con ustedes Pero Yendo a Ceresar Aquí te muestra La fidelidad De Dios Y sube Le dice al país Que prometí Con un juramento A Abraham A Isaac A Jacob Aquí Introduce Más elementos O sea Desde el origen Esto sí que nos está Mostrando desde el origen Verdaderamente Abraham Isaac Jacob Cuando les aseguré Que daría esta tierra A sus descendientes La tierra Expulsarés Y llegan De los cananeos A los amorreos Los hititas Los pericitas Los jibitas Los jebuceos Para que puedas Entrar en la tierra Que emana Leche y miel Llegante ¿Viste? ¿Cómo se repite Este elemento? ¿Por qué se repite Este elemento? Y bueno Detrás de esto también Hay toda una teología ¿Verdad? Una teología El de la tierra El de la promesa De la tierra Y sobre todo El de la fidelidad De parte de Dios Él sin embargo Mantiene su fidelidad De generación En generación En todo caso Lo que Dios hace Es insistir Ahí como se presentó Hace rato En esa aparición A Moisés Y le dijo Mira Mira que estas son Mis características Que yo soy misericordioso Que yo soy bueno Pero por favor No se olviden Que yo también Soy exigente O sea Esa es la justicia De Dios La justicia De Dios Quiere decir Que en la medida En que yo te doy La bondad La misericordia La clemencia A la cuenta La justicia Quiere decir Que en Entonces No ser un Aprovechador Dice Vos sos un Aprovechador Te estás Aprovechando Te aprovechás De mi nobleza Te aprovechás De mi nobleza Yo no soy Ese personaje Yo soy Dios Yo soy clemente Misericordioso Pródigo En amor Fidelidad Fidelidad Todo eso Que mantiene Su palabra Pero igual Te pido Mi hijo querido Ese es por tu bien Que yo Cha 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 En la cola Pero para que Para que vos Te des cuenta Para que vos Razones Si vos no haces eso Acordate de mi Que te vas a ir Por un camino desviado Y te vas luego Por un camino desviado Y ahí es donde Nosotros entendemos Y comprendemos De donde viene Entonces la corrupción Tanta corrupción Tanto pecado ¿Verdad? Es cuando nosotros No le escuchamos a Dios Cuando no vivimos Lo que Dios Nos está diciendo Y bueno Todo esto Queridos hermanos Dice Nos vuelve a recordar La expulsión De los habitantes De Canaán Los cuales son mencionados Con el fin De asegurar La realidad Del proyecto Y el carácter Concreto De la propuesta De Dios Esa fue Era la propuesta De Dios Cuando le llamó Allá en Génesis Perdón En Éxodo 3 Era en Éxodo 3 Cuando se le apareció Era en la zarzardiente A Moisés Para que le conduzca A su pueblo A quien él ama Por amor a Abraham Isaac Y Jacob La fidelidad En el recuerdo La fidelidad En el pasado Y la fidelidad Que dura por siempre Volvemos enseguida Con más Ñandiyarañee Conferencia Asunción De María Santísima Al cielo Sábado 17 de agosto Desde las 16 horas Conferencia Asunción De María Santísima Al cielo Lanzaremos El nuevo programa De televisión Ñandiyarañee Curso Bíblico Del Nuevo Testamento Además Festejaremos El cumpleaños Del padre Víctor Luis Cabañas No faltes Sábado 17 de agosto 16 horas Comuníquese Al 0981 5050 36 Te esperamos En el Polideportivo Del Colegio Inmaculado Corazón de María Es una invitación De la Fundación Ñandiyarañee Porque decidiste Cambiar y mejorar Elegiste Ser quien Siempre te propusiste Tu fortaleza Es la confianza Y esa confianza Te llevó a que ahora Te llamen Ingeniero Transforma tus sueños En hechos UPAP Hacemos Conferencia Jesús Y la comunicación Moderna A cargo Del padre Luis Zazano Hablará Acerca De cómo El señor Se comunica Con nosotros En la actualidad Día miércoles 21 de agosto 19 horas Colegio Colegio Inmaculado Corazón De María Conferencia Jesús Y la comunicación Moderna Padre Luis Zazano Es una invitación De la Fundación Ñandiyarañee San Cayetano Comercial Tu lugar de compras Enluque Carnes Panificados Frutas Y verduras Ropería Y muchas Pero muchas Cosas más Ventas Al por mayor Y menor Encontranos En Facebook Y dale me gusta Para enterarte De las mejores Ofertas San Cayetano Comercial SRL Fundación Ñandiyarañee Presenta El estudio Bíblico Modular Todos los lunes Estudio de temas Bíblicos De 20 a 21 horas Sábados Estudio de capítulos Bíblicos De 8.30 A 9.30 Horas Animador Padre Víctor Luis Cabañas Doctor en Biblia Te esperamos En la casa De las hermanas Vicentinas Jejui 10.59 Casi Colón Para más Información Comunicarse Al 0981 505036 Estudio Estudio Bíblico Modular Ñandiyarañee Porque decidiste Cambiar y mejorar Elegiste ser quien siempre te propusiste Tu fortaleza Es la confianza Y esa confianza Te llevó a que ahora Te llamen Abogada Transforma tus sueños en hechos Upap Hacemos Ayudanos a sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través de los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también a los girostigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte Y estamos volviendo Con nuestro programa Y hoy nos visitan Los de la comunidad Canción Nueva Una comunidad Que ha nacido Ya en 1978 Nos dicen Y con esas primeras Inspiraciones Del padre Jonas Avivit Que era salesiano En Brasil San Pablo Bueno Queremos conocer Un poquitito Sobre esto De lo que significa Verdad El aspecto vocacional Que camino hacen Porque si hay tantos jóvenes O familias Que quieren saber algo Verdad Como Este Trabajar dentro de la iglesia Sería interesante Que presenten un poco Si padre Yo soy encargada Del vocacional Justamente Y El camino vocacional Es un camino Que uno traza Para hacer un discernimiento Si pertenece o no A la comunidad Canción Nueva Y no solamente A la comunidad También También la persona Puede hacer un discernimiento Que no pertenece A Canción Nueva Pero si a una congregación O si a otra comunidad Entonces Hacemos encuentros Justamente Para que la persona Pueda ir Identificándose Con el carisma Canción Nueva ¿Y cómo hacen eso? ¿Dónde hacen? ¿Cada cuánto tiempo hacen? Gracias a Dios En este año Estamos reiniciando Padre Esto del camino vocacional Porque estuvimos Un tiempo Parados Pero en este año 2019 Estamos retomando Este camino Y vamos a comenzar Justamente Con encuentros Que se llaman Provocación Provocación Juntando un poquito Estos dos significados Provocar Y también Provocación En favor de la vocación Y estamos haciendo A través de encuentros Queremos hacerlo Ya próximamente Vamos a estar Diciendo En nuestra página De Facebook Vamos a estar avisando Y los hacemos A través de encuentros ¿Qué fecha Normalmente hacen Estos encuentros? Y hacemos A inicio de año Inicio de año A mitad de año Y al finalizar Porque son más o menos Tres encuentros En tiempo de vacación Entonces provocación Vocación Y vacación Yo te agregué uno más Así mismo padre Y claro Está reticular eso Bueno Belencita ¿Vos cómo conociste Canzanova? ¿Y qué es lo que haces En Canzanova? Padre Conocí la comunidad A través de una amiga Una amiga de trabajo Más que nada Y me invitó A los encuentros Que organizaban La comunidad De Canzanova Y a través de eso Yo pude conocer A esta comunidad Empecé a ir A las adoraciones Al Santísimo Que se realizan Los sábados Y ¿Qué es lo que más Te gustó Belén? ¿Qué es lo que más Te atrajo? En realidad En ese momento De mi vida Yo estaba En búsqueda De De Jesús O sea Quería conocer Más de la vida De Jesús Quería sentir Su presencia En mi vida Y Con esa adoración Con la primera La segunda Las primeras adoraciones Fueron fundamentales Para que yo pueda Entender De que Ese era mi lugar De que era ahí Donde yo quería estar Quería fomentar Y hacer crecer Mi espiritualidad Entonces Eso fue lo que más Me llenó Lo que más me gustó Que Prácticamente No tenía Un rumbo Exacto De lo que yo quería hacer En ese momento De mi vida Y fue así Que apareció la comunidad A través de una amiga Y Y empecé a amarla A Canción Nueva Y eso ¿Dónde hicieron? Ahí en Luque O no Te fuiste de otro lado En realidad Fue en la En la parroquia Domingo Sabio El primer El primer El primer encuentro Donde yo había asistido Iniste de Lucas Fernando Sí Muy bien Y vos Shirley ¿Cómo conociste Canción Nueva? Yo conocí El carisma De Canción Nueva A través de un encuentro Y iba a hacer una charla Donde ellos iban a enseñar La manera En la que el monseñor Jonas Enseña también A leer la Biblia Empezar a leer la Biblia ¿Nace la competencia? El estudio bíblico El estudio bíblico Exactamente Sí Qué bueno Sí Pero para mí fue Muy Muy nuevo Porque yo no me fui Buscando una comunidad Yo quería Conocer más Sobre Sobre Dios Sobre Jesús Para empezar a leer la Biblia No sabía cómo Era así Y Me fui Y al final Encontré a todos ellos Una comunidad Una familia Verdad que hace más de dos años Que estamos nosotros caminando también Y a través de todos los encuentros Verdad Nos encontramos todos los sábados Y fue un proceso para mí Muy renovador realmente Porque hay un antes y un después Para mí Con canción nueva A través de todos los encuentros Y todas las cosas que nosotros vivimos Me acercó a los sacramentos Hay también Una ¿Cómo es que se le dice? El de las cinco piedritas Que son los sacramentos Las cinco piedritas Es complicado ¿Te acordás decirle de las cinco piedritas? Sí A ver La confesión Confesión Sí Confesión Rosario Rosario Sí Ayuno Ayuno La Biblia La Biblia Y la Eucaristía Y la Eucaristía Sí Espectacular En el día de día Si los cinco llevaban tus zapatos Espectacular Sí O algunos los llevan Y les toro a esos cinco Bueno Jesús Vamos a escucharte un poco Y vos tu experiencia Jesús Bien Yo estaba en un momento De mucho vacío De mucha incertidumbre en mi vida Me acababa de recibir Era justamente De psicólogo De psicólogo Era el año 2000 El psicólogo Vio creen en Dios Sí Claro que sí Creo que creen La ciencia es una gracia de Dios También Si en la ciencia Muchas cosas no Dios puede explicar Dios está por encima Claro Yo siempre providencia Las cosas para Para nuestro bien Y yo Ya recibí la invitación Para hacer canción nueva Hace como Tres años atrás Pero como que ni hice caso Y ahora ¿Cuántos años que está Jesús? Ahora estoy hace dos años Dos años El Señor me agarró Por lo que me gusta Que era la palabra Que era el estudio bíblico Entonces Cuando fue lo del estudio bíblico Yo dije Bueno también quiero ir a conocer Más de la Biblia Formarme Yo estoy hasta ahora Apoyando en la pastoral vocacional Luqueña Y una Y una de los miembros Conocía la comunidad Entonces comparto un flyer En los grupos de Whatsapp Y yo bueno Me quiero ir Así que entonces Digo y me voy Y me voy Pero no fue tampoco Con la intención De buscar una comunidad Claro Pero cuando llego Veo a las personas Que están ahí Y ahora la alegría Que es uno de los carismas Uno de los sellos característicos De la comunidad Era mostrar alegría Ahí es como que yo Decido sí Formar parte Pero el momento Crucial fue la siguiente El siguiente sábado Donde yo busco otra vez Yo creí que ese curso bíblico Iba a continuar Claro Yo me fui todo con mi mochila Con mi cuadernito Con mi Biblia ¿Verdad? Para escuchar Para escuchar Para formarme Yo quería más conocimiento Entonces ahí se hace la adoración No hubo curso bíblico Y la adoración me atrapó Claro O sea la adoración Fue lo que dijo Esto Acá quedate Ahí sentí en mi corazón Que era lo que yo quería En ese momento Y bueno Estoy ya hace dos años Caminando Enamorado de lo que es el carisma Conociendo más al carisma Pasando tantas cosas también Y cumpliendo también el clave Claro Porque si le pedí a Dios Que me rodee de amigos Y de personas Que sigan El clave Que es justamente Que son las cinco piedritas Y Dios providenció eso Y bueno Es lo que estoy haciendo Y también mi familia Cambió bastante Gracias A las adoraciones Que yo mismo cambié Yo me convertí Y renuncié a muchas cosas también Y el Señor providenció Eso toca ¿Verdad? Al entorno Y cambia Sí, cambia Cambia Así es Bastante Y es como la fruta podría Si esta podría una fruta El entorno también de poquito Va sufriendo mucho ¿Verdad? Y si uno es bueno También sí Padre Justamente Vos estás identificando Que la adoración al Santísimo Es lo que ellos Están testimoniando Que tocó sus corazones Como vos estás diciendo Justamente porque Canción Nueva Es una comunidad De amor y adoración Nosotros iniciamos Nosotros iniciamos Esa experiencia personal Del encuentro con Jesús A través de las adoraciones Al Santísimo Los encuentros de oración Los encuentros de evangelización Porque Canción Nueva Es una casa mariana Es la casa de María Es la casa de la restauración Es la casa de la restauración Dice el fundador El monseñor Jonas David ¿Por qué? Porque llegamos De diferentes maneras Y al abrir el corazón Al encontrarnos con Jesús A través de una adoración Al Santísimo Dios empieza a hacernos La invitación A provocarnos Y ahí tenemos Después seguimos presentando Un poco más Estamos entonces Siempre agradeciendo Vamos a agradecer A nuestros auspiciantes A las personas Que nos apoyan siempre Día a día Para que podamos estar Con ustedes Compartiendo Conferencia Jesús y la comunicación moderna A cargo del Padre Luis Azano Hablará acerca de cómo el Señor Se comunica con nosotros En la actualidad Día miércoles 21 de agosto 19 horas Colegio Inmaculado Corazón De María Conferencia Jesús y la comunicación moderna Padre Luis Azano Es una invitación De la Fundación Ñandillara Ñe San Cayetano Comercial Tu lugar de compras En Luque Carnes Panificados Frutas y verduras Ropería Y muchas Pero muchas cosas más Ventas Al por mayor y menor Encontranos en Facebook Y dale me gusta Para enterarte De las mejores ofertas San Cayetano Comercial SRL Ayudanos a sostener Este espacio de evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través de los medios De comunicación Mensualmente podés abonar A esta cuenta bancaria Y también a los giros Tigo Recordá Este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte Conferencia Asunción de María Santísima Al cielo Sábado 17 de agosto Desde las 16 horas Conferencia Asunción de María Santísima Al cielo Lanzaremos El nuevo programa de televisión Ñandillarañee Corso Bíblico Del Nuevo Testamento Además Festejaremos El cumpleaños Del padre Víctor Luis Cabañas No faltes Sábado 17 de agosto 16 horas Comuníquese Al 0981 505036 Te esperamos En el Polideportivo Del Colegio Inmaculado Corazón de María Es una invitación De la Fundación Ñandillarañee Porque decidiste Cambiar y mejorar Elegiste ser quien Siempre te propusiste Tu fortaleza Es la confianza Y esa confianza Te llevó a que ahora Te llamen Arquitecto Transforma tus sueños En hechos Upap Hacemos Fundación Ñandillarañee Presenta El estudio bíblico Modular Todos los lunes Estudio de temas bíblicos De 20 a 28 31 horas Sábados Estudio de capítulos bíblicos De 8.30 a 9.30 horas Animador Padre Víctor Luis Cabañas Doctor en Biblia Te esperamos En la Casa de las Hermanas Vicentinas Jejui 10 59 Casi Colón Para más información Comunicarse al 0981 50 50 36 Estudio bíblico Modular Ñandillarañee Queridos hermanos Estamos volviendo Con Ñandillarañee Estamos reflexionando En la Palabra de Dios El capítulo 34 Y ahora esto que es Muy exigente Y delicado Para nosotros Que es esta renovación De la Alianza Toda esa renovación De la Alianza Que el Señor Está haciendo Nos está mostrando Que el Señor Es sobre todo Es fiel Dentro de su gran amor Y misericordia Nos vuelve a recordar Segopeá En Jaepamá Que hoy Alleva A todos tus antepasados Ya comienza Desde Abraham Isaac Jacob Esa es la fidelidad Que yo guardo De generación Y por mil generaciones Y siempre Quiere decir Mil generaciones Quiere decir La bondad de Dios Es eterna La bondad de Dios Es por siempre Y bueno Ahora Desde el versículo 12 Ustedes que escucharon Me dice No hagas Ningún pacto Con los habitantes Del país Donde vas a entrar Porque ellos serían Una trampa Para ti Se insiste En la prohibición De hacer alianzas Con los pueblos circundantes Y esto tenemos Que tener en cuenta Del por qué Los pueblos circundantes Le está hablando Siempre medio En el futuro Como diciendo No harás No harás En el futuro Porque en Dere Yujutajina En realidad Te pone Claro Porque el autor sagrado Está pensando Dentro de su historia Que ellos están Escapando de Egipto Están caminando Hacia la tierra prometida Neira que llegue La tierra prometida Pero en realidad Te está escribiendo Sobre lo que ellos Ya están viviendo En la tierra prometida Lo que les está pasando En la tierra prometida Y que es lo que Está pasando En la tierra prometida Que ellos se encuentran Aquí En Israel En Canaán Y se encuentran Con pueblos Que tienen otros dioses Que tienen otras culturas Que tienen otra forma De pensar Que tienen otros ideales Y otros valores Y entonces Por eso le está diciendo Peñangarecogue Peñangarecogue Porque aquí Hay cosas Que no son Compatibles Con aquello Que yo les estoy enseñando Hay elementos Que no son compatibles Absolutamente Con tu vida cristiana Que espectacular Esto queridos hermanos Viste Nosotros Es como que estamos Mirando allá Lo que pasó con Moisés Y con el pueblo Pero peñangarecogue Hay elementos Que no son compatibles Hoy En el mundo Con nuestra propia realidad De cristianos El evangelio de San Juan Es un evangelio Muy Muy agudo En su pensamiento En su filosofía Y sobre todo En su teología En la teología Que nos presenta ¿Por qué? Y porque él Por ejemplo Utiliza la palabra Mundo Mundo Nosotros somos De este mundo Pero no somos De este mundo ¿Verdad? El mundo ¿Eh? Cuídense del mundo Porque el mundo Es peligroso ¿Verdad? Entonces hay como Tres por lo menos ¿Verdad? Tres formas Como uno Esa misma palabrita Mundo Está utilizando San Juan Ustedes están en el mundo En el mundo Ustedes están aquí Esta es tu realidad O sea O sos parte del mundo Pero ustedes no son del mundo ¿Qué quiere decir este Que ustedes no son del mundo? No se refiere simplemente Al mundo En cuanto a la vida Donde nosotros estamos Pisando y estamos viviendo Sino que se refiere A todo lo que es el mal Entonces la palabra mundo También está queriendo decir Esa seducción Es lo que nosotros Estamos hablando Desde el Antiguo Testamento Justamente Justamente este Versículo 12 En que se insiste ¿Verdad? La prohibición De hacer alianza Con los pueblos circundantes Podemos decir Que ustedes Viven en esta tierra Pero recuerden Que ustedes no son De este mundo Ustedes no están En este mundo ¿Verdad? Y entonces Atención Porque las cosas Del mundo Cosas mundanas Cosas mundanas Esas son cosas Mundanas ¿Qué vos estás diciendo Con mundanas? Que viene del mundo ¿Verdad? Quiere decir Que son cosas superficiales Cosas sin valores Entonces Esa ya es otra excepción Esa es otro significado Porque Nosotros no podemos decir Ah El mundo El mundo El mundo Y nosotros estamos Fuera del mundo No Nosotros estamos Dentro del mundo Pero no somos del mundo Juan Viste Hace ese juego De palabras De acuerdo A lo que Él entiende ¿Verdad? Y esto es Demasiado lindo ¿Verdad? El solo hecho El solo hecho De establecer Esta instrucción Pone en tela de juicio La realidad De la expulsión De los habitantes De Canaán En tela de juicio Esa expulsión De los habitantes De Canaán No se entiende Cómo se puede hacer Una alianza Con pueblos A los que se les Ha expulsado De la tierra ¿Verdad? ¿Cómo es esto? Que vos me estás hablando De que yo los expulsaré A todito O sea Nadie va a estar ahí Con ustedes Y entonces ¿Cómo es esto? Que ahora vos me estás diciendo Atención Cuidado Porque todo eso Que están ahí Con ustedes Entonces Viste que como esto También Casi parece Una contradicción ¿Verdad? Porque Que ya Fueron todos expulsados Pero después Nos damos cuenta Que nosotros Cuando estamos aquí Habitando Tenemos alrededor De nosotros A toda esta gente Ellos tienen Sus dioses Mira Y aquí es mucho más Más claro Más preciso ¿Verdad? Este versículo 12 No hagas ningún pacto Con los habitantes Del país Donde vas A entrar Porque ellos serían Una trampa Para ti Antes bien Derriben Sus altares Etcétera Destruyan Sus piedras Conmemorativas Sus altares Tal en sus postes Sagrados Bueno Quiere decir Que Desde la teología Desde la teología Se insiste mucho Cuando te habla Y dice Expulsen Y yo expulsé A todos estos habitantes Son más bien Situaciones Teológicas O sea Te está diciendo Que El cristiano No puede Entre comillas Lo decimos No puede convivir Con el mundo No puede Tiene que expulsar De su propia vida Todo lo que es negativo Tiene que expulsar Tiene que esforzarse No puede dejarse tragar No puede dejarse influenciar No hagas ningún pacto No puede hacer ningún pacto Con los habitantes del mundo Es decir Tenemos que ser exigentes Eso es lo que quiere decir Dios le está Poniendo aquí también Al mismo tiempo Al pueblo En este camino Cuando le estaba diciendo Que soy clemente Soy misericordioso Pero 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 Te doy las condiciones Sin embargo Te doy las condiciones Entonces Yo no voy a estar ahí Interviniendo Cada momento Y yo no voy a hacer Lo que vos tenés que hacer Entonces Por eso Yo te estoy pidiendo Aquí nos está diciendo Esto es Fenomenal Es maravilloso Porque Nos hace tomar Conciencia De nuestra propia responsabilidad Quiere decir Quiere decir Quiere decir Quiere decir Que Esa vida Que yo quiero Como cristiano Yo soy responsable De formarme De formarme De educar De hacer ese camino De seguir Lo que Dios me está pidiendo De familia Y yo no voy a hacer Y yo no voy a hacer Bueno Bueno queridos amigos Redunde En beneficio De toda nuestra nación El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Hasta aquí Ñan de Yara Ñe Estudio bíblico Con el Padre Víctor Luis Cabañas Doctor en Biblia Este programa Fue presentado por Fue presentado por